bueno mi gente estamos aquí grabando un nuevo vídeo creo que es una parada que acabamos de hallar un festival de algún país creo que es de perú si no me equivoco son peruanos me imagino se ven como el traje típico nacional de ellos hay que les puedo enseñar un poco para que vean miren no sé vamos a preguntarles pasión 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 perú eso de peruanos son viva perú eso viva perú aquí va creo que hay una parada de un festival de de perú va a preguntarle ahora a alguien a ver quién nos dice nos da información muy bien gente ahí están los motociclistas los motociclistas sí sí vamos a preguntar miren mi gente miren la gente ve aquí está aquí miren mi gente aquí está la carroza aquí estamos gente celebrando celebrando mi amigo me podría decir qué es el día de la hispanidad 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 están celebrando hoy aquí acá aquí están toda la gente miren todo el mundo lo están viendo aquí estamos todos viendo el día de la hispanidad con todas estas hermosas muchachas que son de Perú miren estos muchachos miren aquí estamos en vivo en vivo mentira mentira no es en vivo estamos pero estamos desde aquí miren mi gente estamos en el mero centro de Manhattan celebrando el día de la hispanidad 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 ahorita van a comer no es el día de los términos meidän es el día de sonStart el día de la hispanidad nuestra ch image es el día de tres y es la directora y es el día de la hispanidad del día para empezar fué blanco espial estos hemos ensive seguro les elles La Asociación Cultural, Pasión Perú en la Casa, desde el Perú para el Mundo. La Asociación Cultural, Pasión 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 Perú. 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 La Asociación Cultural, Pasión Perú.